¿Qué significa que un hombre no quiera usar condón cuando está contigo? La mayoría de las veces los hombres logran convencer a su pareja de tener un encuentro íntimo sin preservativo. Su principal argumento es que no sienten igual y, de una u otra forma, la mujer se convence y acepta tener sexo sin condón aunque sabe que puede existir el riesgo de una infección de transmisión sexual. Pero él, no se siente lo mismo con condón, es realmente la razón por la que se niegan a usar preservativo, pues no es así, la respuesta va más allá de lo sensitivo y tiene que ver con el tamaño del pene. Según una investigación, la mayoría de los casos los preservativos son demasiado grandes para un pene. Por ejemplo, en Estados Unidos, los condones tienen un tamaño estándar de 17 centímetros y el tamaño promedio de los miembros masculinos es de 14 centímetros. Foto, USP la sera investigación, en la que colaboraron 1.661 varones, descubrió que los pene eran más pequeños que los preservativos en más del 80% de los casos. Entonces, el problema no es que no sienten igual cuando usan un condón, la razón es porque les queda un poco grande y, esto a su vez, les podría generar incomodidades o algún problema de erección. Debido a ello, algunas empresas han creado condones con tamaños más pequeños pero he aquí otro problema, cuando un hombre compraría un preservativo para un miembro de tamaño pequeño, ¿lo crees posible? Tal vez, la solución sea que así como hay diversas tallas para la ropa también lo haya para los condones, ¿o tú qué piensas? ¡Gracias!